Nosotros estamos dispuestos a restearnos con nuestra gente, así como los líderes que nos inspiraron se restearon también y se enfrentaron a lo imposible. Y entonces nosotros juntos, organizándonos, cada día que avanzamos estamos creando esa conciencia con la entrega, con la disciplina, con la responsabilidad y corresponsabilidad que tiene también nuestro pueblo. ¡Gracias!